Estamos aquí, camino a la planta potabilizadora, en Lerdo, Durango, que es el proyecto de agua saludable del presidente. Y justo estoy aquí en el Google Maps, viendo exactamente dónde está. Desde hace mucho tiempo se planteó esta obra, y hasta ahora es que se está llevando a campo. En un ratito vamos a ir justo a donde está la planta potabilizadora. Ahorita de este lado, si puede ver, ya están trabajando lo que son las vialidades, y es el proyecto de urbanización. De hecho, la laguna, en los inicios, vamos a decir, hace muchísimos años, el río Nazas era lo que conformaba esta laguna. Posteriormente, pues ya pasó el tiempo, se fue canalizando, y ya el agua ya no fue suficiente para formar esta laguna, ¿verdad? Eso fue hace muchísimos años. Entonces, por eso es que la región, de hecho se llama así, la región laguna. Ahorita ya, básicamente, pasando por Gómez, Torreón, Lerdo, pues ya el caudal es mínimo. Buenas, ¿cómo están? Gracias a ustedes van a tener agua potable toda la laguna. Felicidades por su trabajo. Un aplauso. Es agua que viene del río Nazas, y que va a dar agua potable a varios municipios de Coahuila y de Durango, en la zona que llamamos de la laguna, porque actualmente la gente recibe agua de pozo, y esos pozos se van haciendo cada vez más profundos, y en esta zona particularmente esos pozos tienen arsénico, que daña la salud. Entonces, esa agua de pozo va a ser sustituida por esta agua que viene del río Nazas, se potabiliza y luego hay un acueducto que lo lleva a toda esa zona. Es el proyecto de agua saludable. Y son, ¿cuántas hectáreas me decías, Mariana? Son 24 hectáreas. 24 hectáreas, y estamos justo aquí en donde viene llegando el agua del río Nazas, y viene un proceso de potabilización. Otra obra estratégica del presidente López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!